Estados Unidos aprobó sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano. El argumento es la supuesta participación en una campaña de represión contra los manifestantes antigubernamentales durante las protestas en febrero de este año. Tenemos la información completa con nuestro corresponsal en Caracas, Ángel Cedeño. Ángel, ¿qué más se sabe acerca de esta noticia? Así es, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que impone sanciones en contra de funcionarios venezolanos por supuestamente violar derechos humanos a manifestantes que estuvieron protestando a principios de año en ese plan conocido como la salida que dejó como resultado más de 43 personas fallecidas. Corresponderá ahora a la Cámara de Representantes realizar una votación y de ser aprobada en la Cámara de Representantes pasará entonces a manos del presidente Barack Obama, que por cierto, el día de hoy se refirió a este hecho al canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, quien decía que Estados Unidos, en caso de aprobar esta ley, el presidente Barack Obama quedaría aislado. Está en manos entonces de... quedaría en manos entonces el presidente Barack Obama la decisión de esta ley que viene a sancionar a funcionarios venezolanos. Vamos a escuchar lo que dijo entonces el canciller venezolano Rafael Ramírez desde Perú. Nuestro país, nuestra república, nuestro gobierno rechace la manera más categórica de cualquier injerencia extranjera en nuestros asuntos internos y sobre todo cualquier injerencia de Estados Unidos y de la administración norteamericana que ha sido permanentemente un elemento de agresión contra nuestro país y nuestra revolución y nuestro proceso de cambio, no solamente en Venezuela, sino en toda Sudamérica. Nosotros no aceptamos, rechazamos, pero además leyendo los elementos del proyecto Estela y la ley aprobada, bueno, es absurdo. Se hace un conjunto de motivaciones económicas que tienen que ver con asuntos de nuestra pura incumbencia, de nuestros temas internos, y en función de eso se montó un expediente en supuesta defensa de los derechos humanos que de acuerdo a ellos son violados en nuestro país. Así es, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer también se había pronunciado sobre este caso y decía que quedaba en manos el presidente Barack Obama equilibrar las relaciones y por supuesto rechazaba todos estos intentos por sancionar a funcionarios venezolanos. Bueno, esta sanción se uniría entonces a esa sanción que se aplicó en el mes de julio cuando se le negaba también el visado a funcionarios venezolanos para ingresar a Estados Unidos. Ahí está Ángel Cedeño, gracias compañero por ese reporte. Hasta pronto. Ángel, gracias. Seguimos con más.